súper especiales. Esta también es una buena manera de agradar a las madres. Contamos con paquetes rejuvenecedores anti-edad, también contamos con unidad láser para la eliminación de cicatrices y tatuajes y todo lo que usted necesita. Puedes llamar al 809-588-9292. Ahí está la doctora Yanira Olivares Nutri-Buri. Veloz, mira, atención a los televidentes y a los amigos que están en la vida internacional y a la juventud de República Dominicana. Recientemente, no sé si tú recuerdas, Veloz y los amigos televidentes, el caso de Jokairi Amarante, la joven que el año pasado su expareja pagó 3.500 pesos para que le rociaran el famoso ácido del diablo. Pues los malhechores pudieron captarla o pudieron hacerle el trabajo y prácticamente, prácticamente, desgraciarle la vida. Entra aquí, señor director, espérese, deje que yo le lleve el ritmo. ¿Qué sucede? Que esa jovencita apenas tenía 19 años, una jovencita, hay una foto de la primera, señor director, donde se ve una joven elegante, o sea, ojos verdes, hermosa, una rubia, mira, ahí la podemos ver, lo hermoso que esta joven, ¿verdad? Y cómo quedó luego de rociarle ácido del diablo, que perdió un ojo. Ahí podemos ver que usa lente y un tatuaje, porque lamentablemente fue mucho ácido que le echaron esos delincuentes, que lamentablemente, entre comillas, cualquiera pensó que se le iba a desgraciar la vida. Pero miren lo que hace la juventud y un buen espíritu. Ella, a los pocos meses, se reintegró a su vida. O sea, mucha gente incluso le escribió consternado, como estuvimos todos en el momento. Y miren lo que ella ahora sacó en una sección de fotos, exhibiendo su imperfección, que al mismo tiempo es ahora una fortaleza y una belleza. Entonces, ¿qué quiero dejar dicho con él? Que en cualquier desgracia, en cualquier mal momento, usted tiene que buscarle la forma. Papá Dios, no se equivoca. A lo mejor, esa niña, que muchos quizás entienden que tienen ahora una discapacidad, o una limitación porque está ciega de un ojo, porque tiene su cuerpo con esta cicratice que la van a acompañar por el resto de su vida, ella le está sacando ventaja. Y cuando viene a ver psicológicamente esta niña, que me imagino que debe tener trauma, pero con este estilo que está marcando, se ha aliviado ese trauma. Se ha aliviado ese trago amargo que esa expareja quiso que ella tuviera. Quiso desgraciarle la vida, pero cuando viene a ver fue un favor, y quien se desgració la vida fue él porque está detenido. Igual que las personas que hicieron el hecho, que cometieron... Que están presos. Sí, por eso mismo. Por eso digo, quienes se desgracían la vida fueron ellos. Ella está libre y miren ahora cómo brilla con luz propia. Y quién sabe hasta dónde pueda llegar esta jovencita, porque es lo que le digo, es joven. Y yo, por ejemplo, que tengo un niño especial, hay muchas cosas especiales en las personas especiales. Y esta niña tiene un aura, un espíritu, que puede convertirse en una gran figura, en una gran referente. Quién sabe si ahorita la madurez le alcanza para que se sienta a escribir un libro de autosuperación. Porque, oígame, oígame, no todo el mundo puede superar una condición como esta, que después de tú tener tu vida normal, de tú... Porque es diferente cuando tú tienes una discapacidad desde tu nacimiento o desde niño, a que tú después que disfrutes de la vida, de tener todos tus órganos, tus sentidos, todo perfecto, de momento venga por la alegocía de otra persona, quitarte, por ejemplo, un ojo. Ella en ningún momento se ha frustrado, ha exhibido su cuerpo y yo la quiero felicitar. No tengo el placer de conocerla, ojalá poderla hacer una entrevista para felicitarla y resaltar. Y que muchos jóvenes, jovencitas, vean ese ejemplo. Pero que no esperen tener una desgracia. No, que potencialicen toda su creatividad, todo lo que papá Dios le ha dado. Y que no se queden en la casa. Hay jóvenes que están frustrados porque tienen sobrepeso, hay otros porque son flacos, hay otros porque tienen cabello malo, hay otros porque son morenitos, hay otros porque... 80 mil cosas, no sea compleje. Si usted es chiquito, piensa que es muy grande. Si usted la sale en espinilla, eso es propio de la edad. Si usted terminó con el novio, eso es propio también de la vida. Mira, entonces hay muchas cosas. Y le mando este mensaje a mucha juventud que nos ven, que saquen de abajo. En el momento de la desgracia, saquen de abajo. Sí, mira, sumamente importante tu comentario. Estas fotos yo las había visto porque se hicieron viral en el fin de semana. Y qué bueno que ella tiene su autoestima bien puesta, porque cualquiera que ya tenga su cotidianidad de vida estructurada y que pase eso, entra en un rango de depresión que está justificado por el hecho. Pero qué bueno que no fue el caso de la jovencita Jokairi. Sí. Vamos a entrar con Luis Serra. Sí, tema de deporte, deporte.